Más que la batería estándar Vamos a ver una canción de Diego que grabo hace tiempo en otro disco que se llama Adrás de Noche y hemos hecho una revisión en los últimos tiempos que es una canción muy distinta a la película Eso haremos cuando llegue Diego Anoche y esa nostalgia que cae en el error de confundir con Dios con reproches el alma se queja Elegí una canción un disco que se titula Canciones en ruinas que son canciones que se prestan mucho a nuevas versiones Y bueno, a esta le hemos dado un vuelco total a la canción y ahora tiene una especie de ritmo medio calipso con un punto blues En una canción yo creo que no se puede separar la música de la letra A mí lo que hace grande una canción es que esos dos elementos estén bien ensamblados Mi trabajo es una guitarra y un lápiz y un cuaderno Yo realmente dedico mi tiempo prácticamente a dos actividades que es la música y la pintura Los demás cosas que he podido hacer tengo dos poemarios editados pero considero que son cosas más circunstanciales Puedo escribir mucho por la calle paseando en libretas no tengo un sitio donde me sienta a escribir Y bueno, todavía no está terminada Todavía tengo que dar el visto Bueno